Un ambiente relativamente fresco es lo que pronostican para este día y es que según los expertos, en este momento está posesionado un frente frío al norte de Centroamérica, lo que ha generado vientos nortes. Por esta razón estamos experimentando vientos de componente norte y noreste con velocidades que oscilan entre los 20 y 40 km por hora, sobre todo en zonas altas y montañosas, y alguna rafa ocasional que no se descarta en el transcurso del día, con velocidades entre los 50 y 60 km por hora. Los cielos estarán despejados en todo el país y el ambiente estará cálido. Los rangos de temperatura estarán oscilando entre los 38 y 39 siempre en la zona oriental, 30 en sectores costeros y 29, 30 en los valles interiores, mientras por la noche la temperatura se pone un poco fresca entre los 18 y 20 grados centígrados. Por ahora no se espera una variación en el clima. Estas condiciones de vientos norte se mantendrán similares por las próximas 72 horas, por lo que recomiendan a la población no realizar quemas a campo abierto porque podrían generarse incendios. William Aguilar, Telenoticia 21.